Pudo ser un doradillo Pudo ser un doradillo Alazano, oscuro roano Bayo, cebruno, tobiano Moro, loguno, rosillo También pudo ser tordillo O algún saino requemado Obero negro tostado No interesa su pelaje Pero nació pa' salvaje Y por eso reservado Apartado de la manada Apartado de la manada Pa' ver que flete salía Ya comenzó su porfía En la primer palenqueada Después vino la sobada Por la tabla del pescuezo Y al saber que estaba preso Se deshizo contra el palo Haciendo temblar de malo Aquel tronco duro y grueso Y desde el vamos mostró Y desde el vamos mostró Que no era flete de huellas Por eso su mala estrella Otra suerte le marcó Y si bien no conoció Ni pechera ni recao Por cosquilloso y porfiao Por bellaco y sinabuela Soporta lonja y espuela Cada vez que es agarrao Y en su ley ha de morir Y en su ley ha de morir Si no lo apartan pa'l tacho Ya ni siquiera el penacho Le ha quedado para lucir Cada domingo ha de ir A alguna fiesta enjaulado Pa' divertir al poblado Donde anuncian jineteada Ya que su suerte está echada Por culpa es ser reservado No se enjuca Ya que suerte está echada Y en su ley esta y de tener Nelo tan fino 刚u diario Y en buena fiesta Dondeąda